Rambiutita Oz Tumper 99 de 100 Esta es nuestra partida Vamos a desbloquear el oro El diamante, perdón De la Tumper Zumper, Tumper No se como carajo se pronuncia Este... A ver si es que podemos Yo creo que si Son 10 bajas, tenemos 99 de 100 Mira, parece que son todos bots Vamos a tener suerte Y estamos con la Manowar Mientras desbloqueamos la Tumper Estamos con la Manowar Pero ahora la Manowar Va a quedar a segundo plano Esto es Tumper en diamante Que nos quedaría solo el... 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 El que lanza ahí No 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 Enemy excite Hard point contested Let's go, let's go Recon ready for deployment Reloading, cover me UAV online Hostiles helper Take advantage MNE UAV Counter UAV up Fly Sentry gun ready to deploy Reloading Enemy down Enemy is... Tock it down a ver si los... bien, me mataron me interesa que me maten para tener la munición vamos a encontrar la munición contacto con los enemigos voy a dejar en el enemigo contacto con los enemigos hardpoint es nuestro changing mag, cover me hardpoint contested enemigo contact hardpoint contested contesta target in sight i'm hurt let's go let's go hardpoint locked down hardpoint contested friendly EMB systems incoming enemy contact hardpoint contested contact hardpoint es nuestro HARDPOINT CONTESTED. HARDPOINT LOSED. HARDPOINT IDENTIFIED. CONTACT WITH ENEMIES! HOSTILES CAPTURE THE HARDPOINT. HARDPOINT CONTESTED. HOSTILES HAVE THE HARDPOINT. CONTACT WITH ENEMIES! I'm not sure what he is trying to help. I don't know. I will be able to go. One thing is to be able to get one. NAMED DENSIFIED. I can't protect him. ¡Suscríbete! ¡Contact with enemy! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint locked in. ¡Contested! ¡Contact! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint lost! ¡Los go! ¡Gracias! ¡M groß! ¡M ¡Changing mag! ¡Cover me! ¡Enemy down! ¡Enemy en sight! ¡Contact with enemy! ¡Target down! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Enemy contact! ¡Part one contestant! ¡Target's in sight! ¡Tango down! ¡Contact with enemy! ¡Enemy in sight! ¡Part point contestant! ¡Target's in sight! ¡Part point lost! ¡Enemy contact! ¡Enemy in sight! Bueno, yo creo que tenemos la Thumper en oro, en diamante. ¿Vale? Y la Manowar está en camino, está en camino, está en camino. Veremos bastante. Ya estamos cerca de hacer un nuevo video también, ¿eh? Estamos cerca de subir el video de la Manowar. Y después no me acuerdo cuál sería. Ya la tenía elegida, pero... Ya de acuerdo, con el tipo de... ¡En woolly in sight! ¡Lacht point contestant! ¡Friendly Nuke ha been destroyed! ¡Friendly nuke ha been destroyed! Bueno, activamos la nuke con los gotitos. Mango down! ¡Are we at random! ¡Friendly yargades in sight! ¡Friendly Allen showed up! Bueno, es una... ...¡Friendly Nuke wow! ¡Friendly Nuke has been locked! ¡Prape, friendly nuke has been lost! ¡Friendly老師€ o has been unlocked! ¡Fl brillar op! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a lanthumper, armero, camuflaje, nuevo, equipamos, la tenemos en diamante. Pero vamos a seguir nosotros con la D13 Sector. Esta nos cuesta, tenemos 1 de 100 y me es muy difícil, o sea que esta vamos a tardar. ¡Rambutitaos! Vamos a tardar. Pero bueno, nada, aquí dejamos el video de la Thumper en diamante y... Mientras seguimos con la Manowar. Esto fue ahí un intermezo.